A los 83 años de edad, el escritor y poeta mexicano Fernando del Paso murió la mañana de este miércoles 14 de noviembre. La noticia fue confirmada por la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schultz, a través de su cuenta de Twitter, donde expresó su tristeza por el fallecimiento del también diplomático y académico. Fernando del Paso Morante nació el 1 de abril de 1935 en la Ciudad de México. Aunque su deseo era ser médico, el temor a la sangre y a los malos olores lo redireccionaron hacia las letras. A sus 20 años, comenzó a trabajar como escritor de textos para varias agencias publicitarias, desempeñándose además como periodista y locutor. En esa época, comenzó a escribir los poemas de Sonetos de lo Diario, libro que publicó en 1958. En 1969, fue becado por la Fundación Ford y viajó a Iowa para participar en el International Writing Program a fin de poder dedicarse a su carrera literaria. En 1989, fue nombrado Cónsul General de México en París, cargo en el que permaneció hasta 1992. Cuando regresó a México después de 23 años de vivir en el extranjero y asumió el cargo de director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara. En 2015, recibió el premio Cervantes otorgado por el Ministerio de Cultura de España. Entre sus novelas más reconocidas están José Cervantes de Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio. Esta cocina en realidad no es de Fernando del Paso, es nada más de Socorro del Paso. Pero la consejera mía, en vista de que es la mujer que amo desde hace 58 años. NotiMix.